Si quieres seguir disfrutando de toda la acción del cine mexicano en todo momento y sin censura, descarna da The Free TV desde tu tienda de aplicaciones Powerade. No puede ser. ¡No le sientes! ¡Pártelo norte! ¡Rápido! ¡Incampurado, son rapazos! Hoy ven quienes lloren los tragangos en fields ya. La migra ya, buenito, vámonos. Estaba más como ahorita, espérate, es que no venga la gente, ¿cómo anda, men? Quería norte, ¿no? Estamos en el norte, no la chingues, men, necesitas calvarse un poquito. Ya llegando allá, van a ver que la cosa cambia, pero la cosa es de volada. Aquí nos acompaña la migra, entonces nos regresa para atrás. Es que la gente viene calvada, men. Estamos volando, vámonos, no se haga todo. Es peligroso. No hay nada, vámonos, está limpio. Camínalo, camínalo, adelante, 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 vamos. Aquí no hay nada, vámonos. No voy a abrirse, se va a abrirse. A mí me dice, ¿dónde se sabe cómo está en el sur? Rápido, póngase ahí, todo. Abuelita, ya no aguanto. Mijo, ahorita, mi favorito. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Se ve todo limpio, vámonos, 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 vámonos. No se me quede, no se me quede, y uno, vámonos, ayúden a las mujeres. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Peño, hay que parar ya. Ahorita acá adelante. Tenemos hambre. Ahorita dejamos. Tenemos sed. ¡Quietos! Ya valió madre, calmados, no hagan nada porque estos cuantos nos matan. Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Desde que regresamos del Medio Oriente de combatir en la guerra, compartimos la misma casa. ¿Pero tú me dijiste que iba a trabajar aquí con nosotros? Precisamente hace como diez días quedamos en que iba a venir a pedirte trabajo. Ya. Y seguramente no le gustó la idea, ¿verdad? No, 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 no. Me comentó que alguien le había ofrecido una especie de trabajo como de entrenar unos... una academia de policía algo así. Pero, ¿haciendo qué? Mira, tanto él como yo somos expertos en armas de fuego, arma blanca y pelea de cuerpo a cuerpo. De hecho, por eso nos dieron la ciudadanía aquí en Estados Unidos. Bueno, pero ¿tienes alguna idea de dónde haya ido o dónde pueda estar? No, eso es lo que me preocupa. Escuchando las noticias, me puse a pensar que lo hayan querido enrolar para entrenar sicarios. O que es lo peor aún, que lo hayan secuestrado porque no haya aceptado o que esté muerto. Ay, caray, pues esperemos que no. Pero no adelantes juicios, Joaquín. Seguramente muy pronto lo verás aquí trabajando con nosotros. Así que tranquilo, ¿eh? Tienes razón. Ya con tanta plática esta tarde se hizo. Mejor dame la orden de trabajo para ir a hacer algo. Seguro que sí. Está en oficinas. Vete por ahí. ¿Y qué pasó, Isaías? ¿Siempre fue el cilindro o qué? Sí, señor. Es el cilindro, pero hay que cambiarlo. Bueno, hay que comunicarse al almacén. Seguramente hoy en la tarde lo tienen listo para que lo arregles. Oh, está bien. ¿Qué le ganas? Bye. ¿Cuándo nos lleva? ¿Qué hacemos aquí? Pásate. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pásese, 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 pásese. Un niño puede perjudicar la organización. Es de muy mala suerte. ¡Pásese, pásese! ¿Qué tal? ¿Qué tal si te nos escapas? Sí, ¿y tú qué tal si te nos escapas? Y vas con la policía y la policía ubica nuestra posición. ¿Qué tal si te haces? Eso sí que ahora lo puedo hacer. Ya, hijo. Ya, ya, ya. No pasa nada. ¿Chacal? Sí. Sí, señor. Llévatela. Tranquilo. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡No! ¡Así serán buenos! ¡No! ¡Ay, no! Y tú, mugrosa, después de un buen baño te voy a hacer un día. Y si me gusta y te portas bien, te voy a pagar como si fueras muy profesional. Talibán, llévala, que se bañe. De lo que regreso a darle el visto bueno. Rudy, prepárenla a los nuevos. Ya me estoy cansando de hacer lo que no me gusta, cabrón. Pues es cuestión de que te dejes dar en la madre y asunto arreglado, cabrón. Nomás es cuestión de pensarlo. ¿Dónde tendrán a los demás? Pues quién sabe. Ya ves que nos regaron por todos lados. Ya ves. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, caray! Parece que algo le pasó a Úrsula, ¿no crees? Sí, así le pasa siempre que tiene carne nueva. Ese desgraciado no tiene madre. Mira, compa... Te guste o no, él es el jefe. Pinche jefecillo de mierda. ¡Muchachos! ¡Que vengan, carajo! ¡Ah, caray! Parece que esto es algo serio. ¡Vamos! ¿Y tú? Vienes con nosotros. Entonces ya no hay nada que hacer. No, está bien cualquier cosa. Por favor, no dejen de avisarme. Sí, sí. Tan pronto se ofrezca algo, me avisen de favor. Mira, rey, aquí está la orden de trabajo. Terminamos temprano y el cliente quedó bien contento. Llévaselos a mi secretaria, por favor. ¿Qué pasó? Te miro un poco preocupado. Casi nada. El cuerpo de mi hermano Ramiro fue encontrado en las fosas clandestinas de Tamagot. Pulipas. Sus restos ya fueron enviados y sepultados en mi tierra. ¿Y qué piensas ir a consolar a tus papás, a estar ahí con ellos en estos momentos difíciles? No. Ellos no quieren que vaya. Tienen miedo que me pase algo. Y tienen razón. Entonces, yo sé que no está de más decírtelo, pero sabes que cuentas conmigo para cualquier cosa. Gracias, Joaquín. Ahorita lo único que se me ocurre es echarme unos cuantos tragos para mitigar esta pena. Pues mira, aquí está el restaurancito cerca. ¿Por qué no vamos? Y ahí nos dan chance de echarnos una Chevese o un vino, lo que quieras. Vamos. Hay que buscar a la maldita chamaca, aunque sea en el mismísimo infierno. infierno. Y la quiero viva. Quiero ser yo el que se vende con sus propias manos. Mira, no te confundas. Me enfrenteé a tus enemigos en contra de mi voluntad, solo por salvar mi vida. Lo de la vieja a mí no me importa. Solo te recuerdo que tengo la vida de tu hermano en mis manos y la de tu familia. Los tengo bien vigilados. Es cuestión de una llamada telefónica y acabo con ellos. Lo que deberías de pensar es que esa herida se te puede infectar. ¿Y de qué te va a servir tanta violencia, tanta prepotencia, tanto abuso de... ¡Ay, animal! ¿Y a ti qué te importa? ¿Aquí está el doctor? ¿Y de confianza? Ya sé que el maldito doctor es de confianza. ¡Largo de aquí todos! ¡Mula! ¡Burro, sácalos de aquí! ¡Ojalá y te mueras! ¡De confianza, imbécil! ¡Lárgate! ¡Ah, doctor! ¡Ah, doctor! Espero que no... Espero que no necesite hospitalización, doctor. Usted sabe, necesito discreción. Cálmese, don Úrsulo. Déjeme evaluar la herida y yo ya veré si tiene que ir al hospital o no. Permítame. Tranquilo. Está bien. Escúchame. Es bueno ser fregón, pero no quieras pasarte de vivo. Esas cosas con Úrsulo Aguirre no van, compa. Mira, a mí díganme la verdad. ¿Qué es lo que quiere el dueño de esta plaza para mí? Tú estás mal, compa. El jefe no solo tiene poder en esta plaza. El jefe tiene poder en todo el continente. Entonces, ¿por qué se hace pasar como un vil sicario que anda agarrando indocumentaditos? Así convienen los intereses de la red. ¿La red? ¿A mí qué me importa la red y sus secuestrados? El jefe quiere que te enganches y seas tú quien controle la plaza. ¿Y si me niego? Con Úrsulo, solo hay dos opciones. Plata o plomo. Que le vaya bien, doctor. Que le vaya bien, doctor. Señor Aguirre, le informo que no va a haber necesidad de hospitalizarlo. Qué bueno. Entonces, ¿quiere decir que estoy perfectamente bien? Como nuevo, ¿no, doctor? Lamentablemente, no. Su miembro quedó dañado de por vida. Como tu cerebro, doctor, de pacotilla. No te vas. ¿Por qué mejor no te vas? Porque si vaya a buscar otro peñado. Mejor cálmese, recuéstese. El calmante es muy agresivo. Debe descansar. Recuéstese, por favor. No le hace bien estar así. Pero ahorita primero vamos a comer algo porque tengo mucha hambre. Lo dejo. Descanse, por favor, recuéstese. ¿Doctor? ¿Doctor? No sé si te vaya a matar o te vaya a marchar. No sé si te vaya a matar o te vaya a marchar. Señorita, ¿está bien? ¿Qué le pasa, paisana? ¿Qué le pasa? Tranquila, mira, escuche Nosotros somos sus amigos, llevántese, por favor Escúcheme, yo Nosotros somos sus amigos y le vamos a ayudar, ¿de acuerdo? No, no Tranquila, tranquila, tranquila No, por favor Tranquila No ¿Qué pasó? No me hagas daño, por favor Me confundes, yo no tengo por qué hacerte daño ¿Quieres que te vea un doctor? ¿Estás bien? Mire Mire, necesitamos que se calme, por favor Los únicos que la podemos ayudar en este momento somos nosotros Díganos qué pasó Tranquila Tranquila Mira, véalo Él no le va a hacer daño a su amigo Discúlpenme Es que he estado viviendo una pesadilla interminable Todo va a estar bien Luego, luego se ve que son buenas personas Mira, ¿qué le parece si? No te vas a encontrar, tranquila ¿Qué le parece si la llevamos adentro? A que se cambie de ropa y pruebe algo de alimento, ¿le parece? Está bien Venga, tranquila ¿Ya se siente mejor, señorita? Sí, mucho mejor Un poco dolorida Gracias Usted lo que necesita es comer y beber algo Con eso se va a sentir mucho mejor ¿En qué les puedo ayudar? Ella necesita algo de ayuda y ropa Y bañarnos también Mire, por favor, cualquier cosa que necesite Él a César, ¿de acuerdo? Creo que con eso será suficiente Acompáñame, por favor Lo que no logro entender ¿Por qué me confundió con su agresor? Joaquín Tu hermano y tú son tan parecidos Que solamente él se confundiría contigo No, no Se me hace imposible pensar Que mi hermano ande atacando mujeres indefensas por ahí Pues a mí también ¿Pero qué te parece si mejor esperamos a la muchacha Para que ella no saque de dudas? Mejor voy a traer algo de tomar Guaco Mira Solo te quiero informar Que el tal Joaquín Y Ray El dueño de la constructora Acaban de entrar al restaurante La Patzingán ¿Y? Pues así nada más nada Pero una pinche vieja Con las mismas señas que me distes Anda con ellos La quiero viva La quiero viva, Guaco Tú sabes cómo hacerlo Porque no eres ningún tonto Y además Tú estás solo Y ya Quiero descansar No me molestes Hasta que no tengas una solución O me tengas una respuesta clara Caray, cómo corre el tiempo Ya amaneció ¿Cómo duele, Joaquín? Me siento completamente impotente De no saber a quién fregados Cobrarle la frente Mira Si nos ponemos a investigar Igual encontramos el culpable O los culpables Ya estoy de regreso Siéntate Gracias ¿Gustas tomar algo? ¿Qué te ofrecemos? No, estoy bien Gracias ¿Y por qué no come algo? Estar con el estómago vacío No es nada bueno Y ve, ya me convidó Algo de comer Gracias Oye, y para todo esto ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? No sabemos nada de ti Me llamo Ángela Cruz Soy del estado de Jalisco, México Y fui secuestrada Junto con otros compañeros ¿Sabes quiénes te secuestraron Y con qué fin? Sí Piden rescate Si nuestras familias Pueden conseguir el dinero Si no Nos obligan a ser sicarios O en el caso de las mujeres Las pueden vender a prostíbulos En varias partes del mundo Si las familias no consiguen la plata Nosotros recibimos plomo Cualquier fosa clandestina Serviría como Una tumba El único hermano que tenía Apareció en una fosa clandestina Y estoy seguro Que si me hubieran contactado Hubiera pagado su rescate Seguramente se negó a ser extorsionado Y tampoco quiso ser sicario Es que tengo un maldito odio Tengo tanto odio Que no lo puedo controlar Lo único que deseo y quiero Es buscar a esos desgraciados Para matarlos Y vengar la muerte Y mi hermano Solo les pido un poco de calma Y van a ver que con suerte Vamos a encontrar a sus agresores Yo no estoy muerta todavía Pero sé que si dan conmigo No la voy a librar A ver, a ver Vamos por el principio ¿Por qué me confundiste Con unos dos agresores? El hombre se parece mucho a usted No me agredió Solo lo presentaron como instructor De los que quieren ser sicarios Sin duda es mi hermano Rudy Somos gemelos No más que él tiene una cicatriz Aquí en el cachete De un culatazo que le dieron Cuando estábamos en la guerra A ver, diganme una cosa ¿Usted puede recordar El nombre de la persona Que comanda a los sicarios? Sí Dijo llamarse Úrsulo Úrsulo Aguirre Conozco quien puede elaborar Un retrato hablado ¿Podrás describirlo? Ese engendro del demonio Lo seguiré recordando Hasta después de muerte Siento su imagen Engrabada en mi mente No veo despierta Y no puedo dormir Es como una pesadilla Interminable ¿Pero estás bien? Mira ¿Por qué no nos cuentas Punto por punto? ¿Cómo fue que te secuestraron Y cómo lograste escapar? Trato hecho Creo que los tres No tenemos prisa en irnos Atención Recuerden que el punto Más importante es Que el hombre y la arma Se hace uno mismo De esa manera Cuando ustedes ubican Cualquier objetivo Hacia donde mueven su vista Mueven el arma De lo contrario Van a fallar su tiro Entonces recuerden Cada movimiento de vista Es movimiento de arma Si barren todo su cuerpo Barre toda su arma ¿Entendieron? Sí señor Señor Nosotros solo sabemos Cultivar la tierra Y pues no creo Que mis compañeros Y yo Estemos para Manejar un arma Para servir de blanco A los federales Cualquier pendejo sirve Mira Yo pienso que Al verlos de la ley Ustedes también servirían Para eso Así es que no presumas Dale gracias a Dios Que jefe No te ha mandado Con San Pedro Que si no Que si no ¿Qué cabrón? No sé cómo Ni por qué Pero tu hermanito Tiene a la reina Toma tu celular Márcale Y dile Que me la traiga Viva Y es todo Lo que puedo decir Bueno Joaquín Soy tu hermano Pon mucha atención Sí dime carnal Te escucho Se llama Ángela Dime qué debo hacer Con ella Cuidarla Hay unos sicarios Dispuestos a matarte Para traer la comida Para que un pinche loco Desquiciado Se dé gusto con ella Mátame cabrón Puto Puto Carnal Hermano Hermano ¿Pasa algo? Joaquín ¿Todo bien? ¿Reacciona Joaquín ¿Todo bien? Mataron A mi hermano Guaco Quiero que me traigas A la reina No me importa Que tengas Que matar A quien sea Que un enfermo Mental Se va a dar Gusto Con ella Enciérrelos Ya dijimos Que le entramos Somos gente De palabra Y a nosotros Está bien Les voy a dar Una oportunidad Es más En un rato Les voy a dar Dinero Para que manden A sus casas Y no se preocupen Porque su familia Tenga que comer Gracias señor Así nos quitarían Un gran peso De encima Está bien Está bien Sigan practicando Aquí el trabajo Abunda Y la paga Es muy buena Talibán Que recojan Que recojan la basura Mula Tú también Bueno y Que prosigue Ir por lo del retrato Hablado Pero mi instinto Me dice que Todo lo vamos a tener Que hacer con plena Precaución Pero sin armas Si ya mataron A tu hermano Acabar con nosotros Va a ser como Un juego de niños Viste pelear a Rudy Pues igual Lo mejor peleo yo Sin armas A ellos mismos Se las vamos a quitar Y vamos a estar parejos Es que todo eso Está muy bien Lo único que quiero saber Joaquín Es que me digas una cosa ¿Estamos en guerra? Va a haber que acomodar Varias cosas Pero desde este momento Vamos a ser parte De un comando armado Que va a combatir A ese perro Y su gente Totalmente de acuerdo Pero debemos tener Muchísimo cuidado En todo lo que hagamos Si Todo va a ser De alto riesgo Ya estoy aquí patrón ¿Qué se ofrece? Necesitamos de tu ayuda Y yo sé que tú eres De los que no se rajan Ya se lo he dicho Con usted hasta la muerte Gracias Solamente quiero decirte Que este Harley Es debido a muerte Se lo vuelvo a repetir Usted ordena No se hable más del asunto Voy a ir por la camioneta Les mando un mensaje de texto Cuando esté en la puerta ¿Estás hasta el tronco, vato? Llama del mono a la constructora Y dile que traiga la piojosa Quieto Si mueves una pestaña Te cargó la chingada Voy a agarrar el celular ¿O quieres que le hable a gritos? Que le llames Estoy diciendo ¿Qué pasó? Pues parece que ya está listo Solamente era la manguera El rayador Apúrales Ya está A ver, Joaquín La verdad ¿Hubo o no hubo disparos afuera? Es que nos preocupamos por ti Mira, aunque no me crean Dos pendejos se dispararon Frente a frente A corta distancia Se hicieron pedazos del corazón Pues así como lo planteas Pareciera que se suicidaron, ¿no? ¿A nosotros qué? Ya cooperaron Está bueno Ya no te doy más preguntas Bueno, solamente una ¿Cuánto falta para llegar? No son ni tres millas Ya está aquí en corto De volada Ya bueno En lo que ustedes hacen lo suyo Yo voy a hacer unas llamadas Para ver lo de mi negocio ¿Les parece? Nomás no te separes mucho Acuérdate que entre más unidos estemos Mejor equipo vamos a ser De acuerdo ¿Qué pasó, Isaías? ¿Cómo vas? Pues ya está listo, patrón Vámonos 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 ¿Qué tal, Max? Joaquín, ¿cómo estás? ¿Te gustan verte? Mira, ella es Ángela Ah, hola, soy Max Él es Isaías Ah, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ella es la chava que te va a describir el hombre que queremos que dibujes Ah, ok, está perfecto Si gustan, pasemos a la mesa Claro que sí Estoy listo para escuchar la descripción del personaje que debo dibujar Yo recuerdo que su cara era redonda Su nariz, pues, una nariz afilada No tenía pelo ¿Cómo le va a hablar el arquitecto Ray Vázquez? Bien Mire, solamente quiero comentarle que voy a estar ausente durante unos cuantos días de la empresa, ¿de acuerdo? Si llega a tener alguna duda, usted puede poder ir al contador Romo, lo explicará ¿A dónde podríamos avisarle si hubiera alguna novedad? Entienda bien una cosa, nadie, absolutamente nadie debe saber sobre mi paradero Y eso lo digo por su propia seguridad, ¿está claro? Está bien, señor Corona, como usted ordene Otra cosa, se va a correr el rumor de que la empresa está en venta Así es Así es, vaya con el contador Cualquier duda que tenga, vais con el contador Y por último, si alguien llegara a preguntar sobre el señor Joaquín Navarro Que quede bien claro que nadie, absolutamente nadie lo conoce, ¿de acuerdo? Será como dice, señor Muy bien Buen día Eran cabrones Bien templados Huevudos como ellos hay pocos No sé por qué chingados se mataron tan a lo pendejo Monos como Joaquín Navarro son capaces de cualquier cosa Yo pienso que él se los cargó No sé cómo Pero ese pinche carroñero se lo tiene que cargar la chingada De acuerdo Pero ya les perdimos la pista No, les perdimos madres Nos tenemos que encontrar a como dé lugar El jefe quiere a la pinche piojosa Y no va a quitar el dedo del renglón Hasta no encontrarla Tengo dos orejas de los buenos En esta tarea Bueno Pues hay que darle la cara al jefe En lo contrario nos puede ir peor Oye Solamente para comentarte que tengo perfectamente ubicado el lugar donde nos vamos a juzgar ¿De acuerdo? De acuerdo Ray Así quedamos Sí, sí, sí Ahí nos vemos Sí, es él Tranquila Que todo va a estar bien Entonces a lo que sigue ¿Y qué es lo que sigue? Ray me acaba de hablar y dice que ya tiene el lugar donde vamos a ocultarnos Pues vámonos Aquí tienes Muchas gracias Y pues yo me lo llevo en el dibujo ¡Da� sigue! Y pues me encanta Dí ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Y es que si chastríbete! ¡Unazla ¡Unazla ¡Suscríbete! ¡äm Gardcríbete! bus ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Chambiando. ¿Y el encargo? Ahí está. ¿Podemos verlas? Claro. ¿Solamente escuadras? No mi amigo. Esta si me gusta. Perfecto. ¿Y la tejana qué? ¿Va por el mismo precio? Es Twiston, cortesía de la casa y la feria. Está bien. El dinero ya está depositado en la cuenta que me indicaste y pues gracias por la tejana. Ahí es todo, gracias. Oye, pues trae las armas, ¿no? Claro. Están saliendo. Apartan de su madre. ¡Calcula! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto ya valió madre mula. ¡Vámonos! ¿Todo bien? ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Escucha bien lo que te voy a decir. El arma siempre debes detenerla acá. Cargador es de este lado. ¿Está bien? ¿Está en el horno? Esto es una metralleta. ¿Sí? Aquí está el seguro. Para ráfagas cortas o disparos. ¿De acuerdo? Aquí cortas para que la bala suba. Muy bien. Este es el disparador. Aquí está el cargador. ¿De acuerdo? ¿Cómo disparas? Sujetas bien. Preparas, apuntas y disparas. Antes, ¿qué? Tienes que cortar. ¿De acuerdo? ¿Cómo van las investigaciones para encontrar a Úrsula? De hecho, estoy esperando a alguien que nos trae información de primera. Pues mira. Pues mira. Parece que ahí vienen. Desde este momento, todo puede suceder. Así es de que tienen que estar al cielo, ¿ok? Compromiso cumplido. Aquí están pelos y señales de Úrsula. Adelántame un poco. Quiero saber qué clase de perro es. Es latino, pero nadie sabe de qué país es. ¿No que aquí tienes pelos y señales? Es gallo fino. Cabeza de los grandes. ¿Algo más? Él inventó los secuestros de los paisanos. Levanta poco polvo. Y deja mucho billete. ¿Me estás dejando cómo encontrarlo? Yo sí. Pero hay alguien que quiere evitarlo. Y traigo una cola bastante larga. No me digas que soplaste para Dios y para el diablo. Es mi negocio, vato. De algo tengo que comer. Este chivatazo no te lo voy a cobrar. Ahí nos vemos, vato. Suerte. Todo está listo. Podemos caerle cuando queramos. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Férate! ¡Férate! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Gracias! 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 ¡Quieto! No haga ningún movimiento ¿Y qué chingados quieres que haga cabrón? ¡Si estoy desarmado! ¡Aguanta Rey! ¡Aguanta cabrón! ¡Aguanta! ¡No! No... Yo ya cumplí Tienes que continuar con esto Si no Si no No tiene caso No tiene caso Te lo prometo ¡Sante! Yo sé que tu patrón Quiere a Ángela con vida Quiero que vayas y le digas Que yo mismo se la llevo No más que diga dónde y cuándo No creo que alcance a llegar Me estoy desangrando Mira, si me prometes llevar el mensaje Yo mismo te puedo curar eso Bueno Trato hecho Con tal de salvar el pellejo Hago cualquier cosa Isaías Ahí en la bodega tenemos lo suficiente para curarlo Tráemelo Esto es nomás para que veas que no somos rencorosos Pinche matoncito de mierda ¡Aaah! 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 Te escucho. Mira, las cosas se están calentando más de la cuenta. Ya dos o tres de los detenidos se están empezando a escupir donde están las cosas que se escupan. No están escupiendo, están vomitando y han traicionado nuestra confianza. Y te prometo que me voy a cobrar con su sangre y con la sangre de su sangre esta traición como si fueran intereses. Mira, ahorita las corporaciones policíacas están ofreciendo jugosas recompensas para que suelten la lengua. Y nosotros cada vez pagamos menos. Enrolar a tanto pendejo lo único que hace es engordar nuestras nóminas. Y eso lo único que garantiza son las muertos. Por eso las autoridades y la gente al grito de... ¡Ya basta! Hace que la policía nos persiga como perros rabiosos. Pero mira, lo nuestro es secuestro y sacar el mayor provecho de eso. No estar llenando cosas de muertos. ¿Qué propones? Lo que propongo es esconder a nuestras cabezas y te prometo estudiar nuevas estrategias con mucho menos gente donde la policía no meta su nariz. Pero que sea pronto, porque tú sabes que todos tenemos un tren de vida muy caro y es muy difícil renunciar a eso. Si ya logré una fortuna con la escoria humana... Bueno, para mí no hay imposibles. Para Úrsula Aguirre no hay imposibles. Bueno, me voy confiado de que vas a ser nuestro guía. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Tiene frisa? Es que estoy esperando una noticia que ya tardó en llegar. Pues mira, ya hablamos lo que teníamos que hablar. Ahora sí, lárgate y espero que no falles. No seas cabrón. No me obligues a llevarme esta bola de muertos. Tú los trajiste, tú te los llevas. Lejos de aquí. Tú puedes hacer lo que tú quieras con ellos. Ok, ok. Gracias por la curación. No quiero que me tachen de mal agradecido. Voy a cumplir con lo prometido. Ah, mucho palabrerío. Ya lárgate. Ya me estoy viendo. ¿Tú crees que ese asesino cumpla con su encargo? Tal vez no lo haga. Pero mañana mismo vamos a peinar todo el terreno que me indicó el soplón. No sabes cuántas ganas tengo de matar a ese cerdo. No, no, no. Tranquila. Si llenas tu cabeza de odio, va a ser imposible que pienses con claridad. Sí, preciosa. Tú puedes recomponer tu vida y ser muy feliz. ¿Tú crees que algún hombre de bien se pueda fijar en mí? Claro, si lo que importa en una mujer es su interior. Y eso te hace una mujer maravillosa. Lo que ahorita me preocupa es que tenemos que empezar los trámites para trasladar a Raya, México. ¿Qué te pasó? No quiero contar historias, Crazy. Toma esto. ¿A quién hay que matar? Ya están muertos. Solamente tienes que desbarrancar la troca. O meterle los suficientes explosivos. Como para desaparecerla. ¿Y contigo adentro, puto? Estás pendejo. Yo me llevo tu pinche cafetera. Y si te preguntan por mí, tú no me conoces. Va. Hasta nunca. Qué jodido estás, eh. ¿Qué te importa? Ya no tomes, eh. Se me hace que andas crudo. Ya no tomes. Ya no tomes. Un trío. Mil novecientos cuarenta. Uno de los mejores carros europeos que tanto quería. Mula. ¿Dónde lo conseguiste? Lo conseguí con un amigo. Lo tenía jonqueado. ¿Y cuánto te costó? Mil dólares me lo dio. Mil dólares. Bueno. Le falta todo. Hay que meterle mucho dinero. ¿Sabes qué? Lo voy a llevar al taller de Tony. Aquí tiene refacciones aquí adentro. Ese Tony es buenísimo para arreglar. Bueno, tiene alguna caja, pero quién sabe qué pierde. Señor, disculpe que lo interrumpa, pero llegó el guaco. Tráeme ese cabrón. ¿Qué noticias me tienes? Sin pretextos. Joaquín Navarro es una máquina de matar. Sin mucho batallar, nos puso en la madre a todos. Sin pretextos. Ay, Joaquín Navarro es una máquina de matar. Nos puso en la madre a todos. A ti no, cabrón. ¿Por qué? Había que salvar el pellejo. También te manda decir, Joaquín Navarro, que él personalmente está dispuesto a entregarte a Ángela Cruz. No más que le digas dónde. Eso. Eso te salve el pellejo, pedazo de mierda. Mañana mismo les preparo la bienvenida y tú, muy temprano, les llevas el recadito. En lo que acabaste, pinche guaco. En un pendejo mandadero. Ojalá y se te podre el culo, cabrón. ¡Lárgate! ¡Largo de aquí! ¡Llévenselo! 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 ¿Y qué? ¿Pudiste solucionarlo de tu amigo Rey? Sí, fíjate que gracias a Dios tenía hasta un seguro de vida. Nomás fue cuestión de llenar un papeleo y todo se arregló. Ahorita debe de ir en camino a México. Lo que sí, tenemos que seguir con esto. Porque no quiero que su muerte sea en vano. Yo le prometí que íbamos a seguir y hasta la muerte. Espérenme aquí. Hace tiempo que no te veía, pensé que me hubieras cambiado por otra. A lo que vine. Mira, ahí viene el pinche huaco. Vaya, parece que no te mató aquel loco o no fuiste. Sea como sea, yo siempre cumplo con mi palabra. ¿Y cómo podemos llegar a la perrera? Anoche traece un croquis. Aquí está. Se mira todo muy claro. Aparte está aquí cerca. ¿Y cuándo será bueno caerles? Lo más pronto posible. Antes de que le lleguen refuerzos. ¿Y no te habrán seguido? No, no lo creo. Me lo expelé sin que se dieran cuenta. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Porque yo no pienso regresar a una muerte segura. Ya me cansé de trabajar para ese psicópata. Mira, yo creo que estás a tiempo. Yo soy de los que piensan que con un poco de dinero uno es feliz. Si confían en mí, yo quisiera unirme a ustedes. Puedo ser de gran ayuda. Mira, aunque mataste a mi mejor amigo, voy a confiar en ti. Espero que no seas el mismo perro. Su causa es buena. No los voy a defraudar. No los voy a decir. Sí, 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 sí. Te mar tummy duro. ¡Gracias! 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 ¡Quieto! ¡No haga ningún movimiento! ¡Tira las armas al piso! ¡La pistola también! ¿Qué esperas? ¡O suéltala! ¡Abrite! ¡O jálale! ¡Ya vas cabrón! ¡Suéltala! ¡Gracias! 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 ¡Háganse hacia atrás! ¡Vayan por delante! ¡Gracias! ¡Bueno, fija bro! ¡Gracias! Oh, Dios mío. Tente, Cervo. Desgraciado. Así te quería ver. Así te quería ver, desgraciado. Que pagarás todas las que has hecho. Pero ¿sabes qué? El consuelo que me queda. Que a una mujer le vas a volver a hacer lo mismo. Gracias. 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 Gracias.